Bueno, usted sabe que en el NOA los sueldos, magros sueldos que nos están pagando, no en el Estado, sino en los municipales, bueno, de esto es de larga lata, no se soluciona, la CGT y algunos que dicen que se representan a los trabajadores no da solución, así que por eso hemos conformado a la Federación del NOA, para que nos ve por todo tenemos que ir a tocar la puerta y bueno, decirle que no nos alcanzan los sueldos, que en el interior de las provincias, tanto en Salta como acá, son sueldos muy bajos y los compañeros están sufriendo las necesidades, no solamente del sueldo, sino también de esa idea de justicia social, así que por eso es la reunión con la Presidenta, ¿no? ¿Cuándo sería esto? Bueno, nosotros ya mandamos la nota, yo creo que la semana que viene ya tenemos la audiencia, vamos a viajar a las siete provincias con cada secretariado y bueno, y esto va a ser un movimiento que tiene que hacer todo el país, porque nos están diciendo que también el sur quiere hacer una federación, porque no hay otra, tenemos que juntarse compañeros, no hay otra. Dividido, no van a dividir, ahora juntos no creo que van a ser la mejor fuerza que vamos a tener. ¿Cuál es el básico, digamos, de la zona de ustedes? Bueno, nosotros en Salta somos la mejor, tenemos casi dos mil pesos de básicos, pero nosotros hemos peleado mucho, pero no puede ser que nosotros dos mil pesos de básicos, ahí caen las riojas 670, no hay igualdad, y hacemos el mismo trabajo, por eso nosotros decimos que tenemos que pelear, para que todos tengamos un sueldo universal para todo el país. ¿Acá han confirmado de hacer que va a acompañarnos? Sí, sí, está confirmado y espero que sea así, porque digo, esto es por los trabajadores, no hay otra, acá si no nos juntamos no hay, va a haber soluciones, y la división es bueno para el gobierno, la juntarnos es mejor para nosotros, así que espero que se cumpla, ¿no? Hay candidatos gremialistas que siempre se han postulado por ocupar un cargo, ¿ha servido esto en el tiempo? ¿Usted qué opina? Mire, yo tengo en Salta varios sindicalistas y desgraciadamente han visto por su bolsillo y no por los trabajadores, usted lo ve con camioneta nueva, lo ven bien, y con su familia y los trabajadores seguimos los mismos, si fuera bueno, como digo que Carlos, yo creo que lo veo con ese perfil, que va a ser diputado, pero no hay peleos por los trabajadores, tanto municipal, docente, el que sea, se va a poner al frente y eso me parece bien.